Se trata de recuperar una de las señas de identidad que mueve Alcalá de Guadaira y que lo movía hace muchísimos años. Les estamos hablando de algo que no puede faltar en nuestra mesa. Es la base de nuestra cocina, el pan de Alcalá. Y diferentes restauradores de nuestra localidad se han unido para organizar a lo largo de toda esta semana unas jornadas en las que el pan es el protagonista. Y es que no puede faltar en nuestra mesa, en las mesas de los alcalareños, unas hogazas del pan que se hizo famoso por aquella estampa ya histórica de una hilera de mulos con angarillas que lo trasladaban a Sevilla diariamente repartiendo el crujiente y sabroso alimento cocinado en nuestro municipio. Han pasado ya muchos años desde entonces, pero la gente no quiere olvidar. Por ello, los mejores restauradores de la ciudad se han unido y han inventado, invitado también a los visitantes a que prueben sus platos más suculentos que giran en torno al pan. El Hotel Oromana es uno de los promotores de este proyecto y desde hace unos días acoge estas jornadas que se van a desarrollar a lo largo de toda esta semana en las que ofrece en pleno corazón del Parque de Oromana las famosas sopas de tomate con pan, entre otros suculentos platos típicos de nuestra ciudad. El encuentro lo que busca es aportar una visión que conjuga los sabores de la tradición con las nuevas tendencias culinarias que están ofreciendo en los últimos años los restaurantes. El Rincón de Bernardo, el Restaurante Mario, el Restaurante Jacaranda o Monte Carmelo son algunas de las opciones que se pueden elegir para degustar los platos más típicos dentro de estas jornadas. La imagen del Cristo de la Bondad de la Hermandad de la Borriquita cumple ya 25 años desde su bendición y se han organizado una serie de actos y conmemorativos que se están desarrollando a lo largo de este último trimestre de 2008. A pesar de ser una imagen contemporánea, las circunstancias históricas de la hermandad y la falta de documentación han planteado una serie de incógnitas relacionadas con la hechura de la Sagrada Imagen. El interés por conocer más acerca de esto ha supuesto el inicio de una tarea de investigación cuyos primeros resultados son el eje fundamental del que va a ser el acto principal de esta efeméride, una exposición conmemorativa. Exposición que está abierta al público hasta el día 7 de diciembre en la parroquia de San Agustín de nuestra localidad, sede canónica de la Hermandad. Una exposición que tiene como objetivo primordial la consolidación de los valores devocionales y sentimentales que genera esta imagen de la hermandad en su entorno. De esta manera también se pretende entroncar esta exposición conmemorativa con las futuras efemérides que tendrán como eje primordial el templo parroquial, tales como el cincuentenario de la fundación de la parroquia en 2010 y de la hermandad en 2011. Y sin más dilación y con este frío intenso nosotros vamos a dar paso a nuestra agenda porque hay una serie de actividades que están organizadas en Alcalá de Guadaira para estos días y para comienzos del mes de diciembre. Continúa abierto el plazo de inscripción para los cursos que organiza la delegación de participación y que incluyen una gran variedad, desde lenguaje de signos, ofimática, risoterapia, repostería, etc. Los interesados pueden dirigirse para recoger su solicitud a la sede de algún distrito o al ayuntamiento. A partir del día 4 de diciembre pueden ver en el Museo de la Ciudad la exposición Andalucía Imaginada. El horario de visita será de lunes a domingo de 11 a 2 de la mañana y por las tardes de 7 a 9 de la noche. El Cine Club Claudio Gering organiza un ciclo dedicado al cine familiar. El jueves día 11 de diciembre se proyecta a las 7 de la tarde en el Gutiérrez de Alba la película Encantada, la historia de Giselle, entrada por invitación, que pueden recoger en la Casa de la Cultura. La banda de música de Alcalá organiza en diciembre dos conciertos, uno para el día 6, Día de la Constitución, en la Plaza del Almazar a las 12 y media, y otro para el 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada, con salida a las 9 de la mañana desde la calle La Mina, esquina con Calle Herrero. Y desde esta enorme explanada cerca de la zona del Zacatín y también de la zona norte de nuestra localidad, con vistas ya a tener el metro lo más pronto posible, próximamente nosotros nos despedimos hasta la siguiente edición del Puente Informa. Ya saben, mañana tienen una cita con nosotros. No falten. ¡Suscríbete al canal!